Como siempre decimos, hoy es comida saludable, pero hay que comer todos los días, tratar de comer variado. Si te vas un poquitito de la dieta, incorporar comida saludable todos los días. Y en este caso, pescado. ¡Ah, qué rico! Vamos a cocinar pescado, sí, rico y sabroso. Bien. Queremos que vos nos mandes tu foto. ¿Cómo es un día saludable para vos? ¿Qué comes? ¿Qué haces? ¿Salís a correr? ¿Salís a dar una vuelta al parque? ¿Comés más fruta? ¿Comés más verdura? Contanos otra vez el hashtag Cocineros Argentinos, ¿cómo es tu día saludable? Pero nosotros te compartimos el nuestro con invitados especiales. Especiales y recetas espectaculares, ¿eh? Recetas muy buenas y primicias de Cocineros Argentinos. Así te lo digo. Hay un canterito que dice heladera, porque voy a cocinar pescado. Y el pescado, después del mar, tiene que pasar a la heladera, ¿no? Entonces, me voy a la heladera. ¡Andate a la heladera! Si la cámara me acompaña, señor director. Sí. Venga, por acá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Bien, es que linda invitada que tenemos hoy. ¡Qué saludable! A ver. Heladera. Y el pescado, como siempre, tiene que estar en heladera. Este ya vino cortado, ya viene del mar cortadito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Bien? No digo nada, no digo nada. Venga por acá. Espectacular. No te hagas sentir. No te hagas sentir. Oliva, ¿eh? Eso es lo que pasa. Es pecarón. Esto es pecarón. ¿Al almacén también tengo que ir, pato? ¿Me hacen mover por todos lados? Ah, claro, hoy es saludable, hay que hacer ejercicio. Hay que hacer ejercicio. Che, vamos a cocinar en este caso. Es firme ese pescado, che. Así sale el pan. Este está durito, ¿eh? ¿Qué me pasa a ese pescado? ¿De dónde salió este pescado? Es de la Antártida. Che, está firme. Basto en el pescado, obviamente, el pescado tiene que estar firme el pescado, como este. Bien firme, bien firme cuando vas a la pescadería, bien fresco. Obviamente, el pescado siempre a la heladera. Si podés ponerle un poquito de hielo cuando compres el pescado en la pescadería y trasladarlo con un poco de hielo para que no pierda la cadena de frío. No, está bien, está bien firme, buen aroma, obviamente, cuando compras pescado. En este caso, vamos a utilizar abadesco. ¿Y dónde voy, Patito? Al almacén. Vamos a hacer unos pescados crocantes. Voy a utilizar polenta, polenta instantánea. Y vamos a incorporar copitos de maíz también. Así que me tengo que ir para el almacén. ¿Estás algo del almacén? ¿Qué día saludable voy? Anda, anda, anda. Upa, ¿qué es el ejercicio? ¡Vuela, esa! A ver, vamos con un poquito de... Vamos a utilizar harina de maíz, polenta. Y tengo... No sé para qué lo huelo, porque no es hierba. Y vamos con copitos de maíz también para hacer... El rebozado huele muy bien para hacer nuestro rebozado. No, yo puedo, vení, ¿eh? Yo puedo, no puedo. Venga por acá, gracias. Ahí está. Vamos con los frascos, ¿eh? No te frasques, ¿eh? Yo te digo, en esos pasos que hizo, ¿cuántas calorías consumió? Y ahí habrá comido un cuarto de croqueta que ya comiste. Bien, bien. ¿La polenta que tenés allá, qué sería? No entiendo. La polenta porque vamos a tener doble rebozado. Entonces vamos con un poquito de polenta instantánea y vamos con unos copitos de maíz que voy a romperlos, ¿eh? Para hacer un rebozado diferente y más saludable. Son sin azúcar, ¿no, Juan? Son sin azúcar, obviamente. Hoy me hago con muchas preguntas, ¿eh? Bien, Juan. Aviso, ¿eh? Anda a comer un camisito, Juanchi. Sí, Calabrese está mañana con todos nosotros, ¿eh? Hoy no puedo venir, pero mañana está con nosotros. Pero tenemos un día saludable, así que copate. Tal vez no puedes cenar esto. Y me gusta porque tiene algo de comida rápida, pero sana. Exactamente. Fast food saludable. Fast food saludable. La gente asocia la comida rápida a comida poco saludable y es un grave error. Fast food. ¿Qué más rápido que comer una manzana? Exactamente. No hay nada más rápido que una manzana. Y más saludable. Debería llamarse comida rápida una manzana. Andá a preguntarle ahora. Bueno, hablando de comida rápida, ¿saben que se pueden hacer hamburguesas saludables? Obvio. Y hoy viene la divina, divina de Bárbara Schoesel que va a hacer un show de hamburguesas saludables. Qué bueno. ¿Cómo son? Mirá lo que es la mesa esa. Queremos show, queremos show. Sabor por todos lados, ¿eh? Sabor por todos lados, muchas legumbres. En un ratito, Bárbara Schoesel con esas súper hamburguesas. Y después, una invitada primicia también. Viene Silvina Oliva, una divina total, que va a ser el turrón de maní. Mirá vos. El clásico que comemos en las fiestas, pero lo va a ser casero y vegano. No. Es espectacular. Uy, mirá lo que hice. Vegano del 98. Lo estuvimos probando y está muy rico. Hola, ¿qué tal? Una divina de Silvina es una copada total. Después vas a contar las bondades del pescado. Tú ve las bondades que busquen. Por favor, por favor. Pero yo quedo acá frenado, mirá así. Dale, en un ratito se vienen los bastones de pescado. Muchas recetas más en cocineros. Ahora habíamos arrancado con un pescado firme, con un abadejo, filé de merluza. Vos elegís el mejor pescado que esté en la pescadería, el más fresco, obviamente. Y lo que hacemos es pasarlo por polenta, una polenta instantánea que tengo por acá. Y lo vamos a pasar por huevo, pero vamos a condimentar antes los huevos con bastante ajo picado por acá. Le vamos a poner pimienta negra, bastante pimienta negra. Un poco de sal, un poquito de sal, nada más. Obviamente porque ya la polenta, los copitos también ya tienen sal incorporada, ¿no, Digo Suri? Exactamente. Aunque sea un sabor dulce el de los copos, tiene aditivos a base de sodio. Así que tiene que saber la gente que se cuida con la presión arterial, que los copos de cereales colaboran con un poco de sal. Igual estos son sin azúcar, ¿verdad, Juancho? Estos son sin azúcar. Estos son sin azúcar, exactamente. Che, un poquito de rasadura de limón que siempre va bien el cítrico con el pescado. Y la verdad que todas las carnes, preparaciones dulces, siempre el cítrico viene muy bien. Obviamente voy a mezclar un poquito más esto. Y ahora es muy simple. A una parte de la polenta instantánea le agregué esos copos. Ahora lo pasamos por huevito por acá. Y ahora sí, apretamos, sacamos el exceso de huevo y apretamos un poquito de pescado. O sea, bastón, polenta, huevo y polenta con copos. Exactamente. Ve cómo te queda bien crocante. Son como las escamitas. Son como escamitas. Vas a una placa con un poquito de aceite de oliva, vamos a hacer otro más. Y tiene una cocción en el horno de, como siempre decimos, no hay que cocinar demasiado el pescado. Entre 10 y 12 minutos están listos. Y se come rapidísimo y a los chicos les debe encantar. Viste que hay un montón de croquetitas de pescado en el supermercado. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre las croquetitas del pescado del supermercado y esto? Bueno, la croqueta del supermercado es un ultraprocesado, ya viene prefrito por lo general. Trae un montón de aditivos esterilizantes, espumantes, acidificantes, un montón de sustancias que vos no sabés para qué sirven, pero sí te dan más ganas de comer. Así que es muy difícil parar. Ojo con esos productos. Mejoras o en casa. Siempre casero. No, aparte no sabés exactamente la mezcla. Aparte de todo lo que vos decís, ¿con qué está hecho? Vamos a decir la verdad. Hay harinas de pescado en juego, hay una cantidad de cuestiones que... Hablando de pescado del bueno, del que sale del mar, del que está tocando con la maravillosa mano Juan Ferrara. A ver. Permiso. A ver, dale, 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 dale. Ah, qué rico esto. Oh. Oh. ¿Está bueno? Sí. Sí. Y es... Crocantito para comer. Oigan, amor. Está bueno y es una buena manera de incorporar pescado y que los chicos vayan también comiendo de forma divertida y acercarle el pescado a los chicos, ¿no? Bien. ¿Qué estás haciendo ahí? Vamos a hacer unas papas, a comprar con unas papitas que también siempre vienen bien. Unas papas que previamente con cáscara y todo, la lavé muy bien, la cepillé muy bien y le di un blanqueado. Un hervor de aproximadamente 3, 5, 7 minutos. ¿Y qué pasa cuando le das un hervor a las papas, Diego, y las dejas en la heladera un par de horas? ¿Qué pasa? ¡Muchas preguntas! Son papas que benefician la absorción del azúcar que tiene misma. El azúcar de la papa se llama almidón. El almidón cuando lo cocinás gelatiniza, forma una gelatina. Cuando vos lo enfriás, esa gelatina gelifica, se endurece, retrograda, se le llama y no se absorbe tan fácil como el azúcar que recién cocinaste. Entonces, dejarlas enfriar, después las utilizás, una vez frías, las volvés a cocinar y se absorbe más lentamente ese almidón que es resistente. Bien, y eso es bueno. Buen dato, Diego. Bueno, para, por ejemplo, una persona diabética que tiene que cuidar que su azúcar suba tan rápido a la sangre, come una papa que ya está enfría y después cocida, hace que sea mejor la absorción y el metabolismo. Mucha gente no se utiliza. Acá recalentar es lo ideal en este caso, digamos. Claro. Exactamente. Muy bueno. Entonces, papas blanqueaditas con un reposo en la heladera y le vamos a atacar sabor por todos lados porque le vamos a poner siempre la importancia de tener aromáticas en tu casa. En este caso, romero fresco que va recontra bien con las papas. Vamos a ponerle también un poco de tomillo ahí directamente. Esto va a hacer que use más o menos sal, seguramente. Exactamente. Yo prácticamente la verdad que no le voy a poner sal porque le voy a poner mucho condimento. Sime, pimienta negra ahí, le puse romero, le puse tomillo y le vamos a poner buena cantidad de pimentón, venga por acá, ají molido también, que prácticamente eso hace que no utilice sal, que está bueno ir bajando la cantidad de sal. Un poquito de ají molido y orégano, señores. Un poquito de aceite de oliva, siempre extra virgen, que viene muy bien. Y acá con la manito mezclamos directamente todo. ¿Querés que es el aceite? Ahí va. Un poquito de aceite de oliva por acá, se está calentando la plaquita, voy a poner una pizquita de sal nada más, mezclo bien las papas y ahí tenemos un recursito de poner la chapa directamente a la hornalla para que selle bien, dore bien, están con cáscaras las papas. Para que la papa no se te pegue en el horno. Exactamente, que siempre tiende a pegarse cuando las pones directamente con la placa fría. Le damos una buena selladita, horno bien fuerte, se doran bien y tenés unas papas con mil sabores. Conchú, qué rico. En los anteriores, los que se fueron antes al horno, ¿qué le das? Poquito. De 10 a 12 minutos, son horno a 180 grados. Perfecto. Se cocina rápido, eran pescados de bastones finitos. Obviamente podés hacer tipo milanesa y utilizar el mismo rebozado si no lo querés cortar en bastones. Pero para los chicos eso de poder agarrar con la mano me parece que es más piola para empezar a meter el pescado. Sí, llama la atención por lo menos. Y para acompañar el pescado, tenemos un poquito de mayonesa, una mayonesa light. Le voy a poner un poquito de cilantro, que va muy bien, o perejil picado. Seguimos con las hierbas. Un poquito de ralladura de limón y cuando salen esos bastoncitos de la heladera, vas incorporando este aderezo fácil, rápido, con mayonesa light. Lo podés hacer con queso crema también, pero la idea del cilantro que creo que va bien, un poquito de ralladura de limón. Sí. Una pizquita, una pizquita nada más que es de sal. Venga por acá, si querés. Ah, me acuerdo que ponen un poquito de jugo de limón. Queremos que se sume mucha gente a nuestro día. Por favor, verdad. Sí. Queremos ver tus fotos, cómo es un plato para vos saludable, qué haces en los días en los que te estás cuidando. El lunes es un día que por lo general uno trata de empezar la semana o el día derecho, ¿no? Arranca con culpa, seamos sinceros. El lunes a la mañana es el día que la gente más pesa. ¿Más peso? O sea, vos te subís una balanza y los lunes a la mañana es el día de más peso y los viernes a la mañana es el día de menos. Mirá. Ahí habla un poco de lo que uno hace el fin de semana. Claro. Bueno, pero por lo menos habla de que en la semana te cuidaste. Exactamente. Habla bien, habla bien. Bien. Chicos, estamos listos para emplazar el panorama, ¿eh? Siempre, Juan, como lo voy a dejar. Le puse un poquito de jugo de limón a este aderezo y la idea es servir los bastoncitos ahí crocantes. Quedan súper crocantes, están buenísimos. Obviamente que también lo podés hacer con pollo, pero la verdad que incorporar pescado está realmente muy bueno. Hace bien, un poquito de ahí de jugo de limón vendría bien. Y estas papitas que están recontra también con mucho sabor con todos los condimentos que le pusimos, ¿eh? Ahí está. Saludos. Un poquito de esto que viene bien a este aderezo ahí. Que tenía sinandro y perejil, ¿no? Exactamente. Mayonesa, un poquito de ralladura de limón. Sí. Viene muy bien. Un poquito de, sí, jugo de limón. Y también a las papas, ¿eh? Sí, que le queda re bien. Le queda muy bien ese juguito de limón ahí a las papas y a los bastoncitos de pescado. Y se va la primera receta. Hay que comer pescado en mucha forma.